Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítanme presentar a los invitados con nosotros, pues el filósofo de Babilonia, don Raas Alán, ¿cómo está usted? Muchas gracias. El sabio de Babilonia. Bueno, me llamaste. ¿Cuál le gusta más? El sabio de Bagdad. Ah, el sabio de Bagdad, también, también. Hay que decir que Babilonia está dentro de Babilonia, ¿no? Hay muchos sabios en Bagdad. Yo soy, bueno, un pobre hombre. Ninguno tan guapo y tan elegante y encima que aquí en el mundo del rojo. Eso sí, eso sí, eso sí, porque merece esta palabra. Hoy vamos a hablar de cosas, vamos a hablar del atentado del 11M, de los servicios secretos marroquíes, que según una fundación, el director de los servicios secretos marroquíes estaba detrás de ese atentado, que Zapatero lo sabía y que ha sido la causa del Sáhara. Luego hablaremos de las guerras vaticanas y luego hablaremos también de una información que habla de que el señor Bergoglio, pues no fue nombrado sacerdote. Muchísimas cosas hay que hablar. Temas muy interesantes, la verdad. Muy interesantes, dispuestos a decir todo, ¿no? Bueno, lo que se pueda. Se dice lo que se pueda y lo que se sabe. Pues bienvenido, don Raad, bienvenido. Muchas gracias. Con nosotros también, José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? Muy buenas noches. Ahora le dio a usted el segundo apellido, que es el más interesante, don Raad. Don Raad Salán. Naad, ¿no? Naamán. Naamán. Ah, bueno. Naamán, el sirio. En la Biblia viene el nombre del Naamán el sirio. Ah, ¿eso significa que usted es sirio? Bueno, no lo lío. Don José Antonio, bienvenido al Mundo Rojo. Buenas noches, vamos allá. Don Fernando Martínez de Almá, bienvenido al Mundo Rojo. Pues muy buenas noches y rodeado de muy buenos amigos y de, como yo diría, pues Alejandro Magnos de la comunicación y de la historia, como es usted, y de la filosofía, como es don Raad. Pues amigos, vamos a empezar, porque atención lo que dice esta noticia. Marruecos quiere más de Sánchez. Ahora le exige hasta el control pleno del espacio aéreo del Sáhara. Dice, el rey Mohamed VI ha sacado gusto a pedirle cesiones a Pedro Sánchez. Y ahora, de cara a la celebración de la reunión de alto nivel entre Marruecos y España, Rabat pretende que el control completo del espacio aéreo del Sáhara, que actualmente se ejerce en parte desde Las Palmas, quede plenamente bajo el mando de Marruecos. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, mantiene que en el momento que no habrá, hasta el momento, más cesiones. Pero Marruecos insiste. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación sostienen que no habrá nuevas entregas ante las constantes reclamaciones de Marruecos. Pero el mando aéreo de Rabat insiste en hacerse ya con la gestión del espacio aéreo sobre los territorios del Sáhara. La reunión de alto nivel entre ambos países, de hecho, debe servir para concretar los planes de cesión de la protección del Sáhara por parte de España. En caso de que Marruecos consiga su objetivo de tener control absoluto antes de iniciar la cita, literalmente se pondrá a comenzar la reunión sin nada que hablar. Si Rabat ya manda de pleno en Sáhara, nada habrá que ceder o nada habrá que negociar. Atención, amigos, que esta noticia dice todo. Dice todo. Quiero que don Rabat me dé una pincelada. Ya se ha cedido el Sáhara por parte de Sánchez. Ahora, si se cede el espacio aéreo, pues lógicamente ya sería una rendición absoluta de España con un territorio que ha sido una provincia hasta los años 60 de España, hasta el año 75. Pues yo creo que el Centro de Inteligencia Marroquí tiene unos documentos, tienen algunas pruebas, algunas cosas muy importantes para chantajear el gobierno español y para pedir todo lo que quiera. Y estar a vista porque el gobierno español y Sánchez a la cabeza está accediendo a todo a Marruecos. Por eso yo creo que ahí tienen algunos documentos, algunas informaciones, algunas cosas muy, muy importantes, muy interesantes para chantajear el gobierno español. Un minuto porque vamos a... Me sobra la mitad. Vale. Yo creo que el problema que hay es que Marruecos siempre está pidiendo. Le pasa como a los independentistas. No tienen límite. Y por tanto, cuando consigan una cosa van a conseguir otra. Por lo tanto, yo haría, siendo Sánchez, daría lo menos posible porque cuanto más des, más te van a pedir. Y después del espacio aéreo vendrán las aguas territoriales y después Canarias y todo lo demás. ¿Hay chantaje, sí o no? Sí, hay chantaje y los enemigos de España siempre nos van a chantajear. Se llaman separatistas, marroquíes o otras cosas, puntos suspensivos. Pues amigos, la verdad que aquí tenemos gente sabia en este plató y según las informaciones de la Fundación Nuschatal, no sé si lo he dicho bien, pues hay un evidente chantaje y ese chantaje viene directamente del atentado del 11M. Atención, esto que van a ver ustedes, que ha sacado esta fundación, lo voy a repetir, es información de la fundación, pues relacionan directamente al director del Servicio Secretos de Marruecos, lo relacionan con el 11M y relacionan la cesión del Sáhara con que Marruecos tiene documentación de que Zapatero sabía que iba a haber un atentado del 11M, que lo sabía, que eso le llevó a ser presidente de gobierno y que si no querían sacar esos documentos, Sánchez tenía que ceder el Sáhara. Por lo tanto, ¿habrá cesión del espacio aéreo? Seguramente que sí. Vamos a ver este documental, no se lo pierdan porque es espectacular. No aparece un escándalo, sino que brilla en nombre de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, la JED, arquitecto de la extrusión y de la corrupción en la política exterior del reino de Marruecos, y por orden directa del rey Mohamed VI y de su consejero Fuad Alil Himba. Las investigaciones judiciales bélgicas muestran la aplicación de Yassin Mansouri, director de la inteligencia extranjera de Marruecos, y de Abdurrahman Azmoun, embajador de Marruecos en Polonia, en casos de corrupción en los que están implicados diputados del Parlamento Europeo, dirigidos por la política griega y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kelly, que fue arrestada por la policía belga. La personalidad de Yassin Mansouri se ha asociado con escándalos internacionales, porque ha estado involucrado en varios casos, como el chantaje y la corrupción contra los políticos europeos, que ya no está ocultas a nadie, después de que la prensa europea se hiciera eco de las investigaciones judiciales en Bruselas. Pero por un momento hacemos la pregunta más seria y importante, ¿qué papel desempeña Yassin Mansouri en la extorsión de algunos políticos en España? Antes de que Pedro Sánchez declare su posición repentina y negativa sobre la causa saharaui, Yassin Mansouri se reunía constantemente con miembros del lobe español, en el que Rebat se apoya para defender sus intereses con el gobierno de Madrid. Este lobe está dirigido por el expresidente del gobierno español, José Luis Zapatero. Según informes de la inteligencia recientemente relevados, la inteligencia extranjera de Marruecos tenía un peligroso documento de chantaje que hizo de Zapatero una herramienta en manos del servicio de inteligencia extranjera, dirigida por Yassin Mansouri. La Dirección General de Estudios y Documentos Marroquíes, la JED, tenía importantes pruebas de que Zapatero estaba a la corriente del ataque terrorista contra la estación Atocha, en Madrid, el 13 de marzo del 2004, del cual fueron víctimas más de 193 personas muertas y 2.000 heridos. ¿Por qué Zapatero no informa a las autoridades españolas de la operación terrorista? La Fundación Luchata hizo una pregunta a un alto fuente de seguridad que nos aseguró que José Luis Zapatero quería hacer caer el presidente del gobierno español de aquella época, José María Aznar, de cualquier manera. Aquellos objetivos de Zapatero se cruzaron con la inteligencia marroquí que tenía en el mismo objetivo, tanto más cuanto que Aznar tenía desestables relaciones con Rabat, después de haber capturado soldados marroquís en la isla de Laila. Así, la inteligencia marroquí, junto con Zapatero, tenía en prevesto hacer caer José María Aznar. Esto es lo que ocurría en las elecciones, que tuvieron lugar tres días después de los atentados terroristas. Años más tarde, la inteligencia marroquí movió lo que estaba debajo de las cenizas, relevando el expediente detrás de las escenas en sus reuniones con Zapatero, y sacó el tema de los atentados como un documento de presión sobre los políticos socialistas, añadiendo otros documentos de presión. En un intento de chantajear a los políticos españoles para obtener una presión del gobierno de Pedro Sánchez a favor del reino de Marruecos, en la causa del Sahara Occidental, que ya ha ocurrido. Sánchez fue sometido a la presión marroquí, por miedo a relevar pruebas de la aplicación de su amigo Zapatero. Zapatero se convirtió en una tetera de Yasin Mansuri, realizando directamente todos los proyectos sobrevisados por el Servicio de Inteligencia Externo de Marruecos. El más reciente, un intento de caer un movimiento paralelo al frente polisario, llamado Movimiento Saharaui por la Paz, un movimiento planificado por Zapatero en coordinación directa con la JED, que es dirigido por Mansuri. Quedaría José Luis Zapatero, un anillo en el dedo de Yasin Mansuri, lejos de la justicia europea. Amigos, se lo dijimos, es un documental, dura cinco minutos, dicen cosas que lógicamente nos hielan la sangre. Si esto es cierto, si esto es cierto, porque lógicamente todo hay que ponerlo entre comillas, pues evidentemente España es un títere ahora mismo, cada vez que gobierne un socialista es un país títere en manos de un país tercimundista como Marruecos. Y todo porque un señor que se llama Rodríguez Zapatero, pues pactó con el demonio, pactó con el diablo. Y es evidente que el 11M había, los mayores beneficiados fue el Partido Socialista que tomó el poder y sobre todo Marruecos, que España cambió radicalmente su política exterior e hizo a Marruecos de estar contra las cuerdas a que España fuera un país insignificante. Yassir Masuri, el jefe de los servicios secretos marroquíes Don Raúl Sadat, al parecer es, según este documental, es el ideólogo de toda esta trama que tiene de alguna forma extorsionados y comprados a políticos europeos, a políticos españoles y que es sorprendente que un país de Chichinabo tenga a Europa dominada, tenga a España de rodillas y, lo que hemos dicho antes, ¿España cederá al espacio de los Sáhara? Seguramente que sí, porque aquí hay un chantaje clarísimo al cual cede Sánchez porque hay algo muy gordo, según el documental, es esas reuniones con Zapatero previas al 11M que le delatan y le implican al que fue expresidente del gobierno español. No se equivoca, don Jesús Ángel. Los centros de inteligencia árabes son muy trabajadores y trabajan muy bien porque están en manos de dictadores y ahí hay que trabajar. Y están muy bien formados e informados también. Pero tenemos que saber, antes de hablar de eso, tenemos que saber quién es Yassin Mansuri. Yassin Mansuri es el hijo de Abderrahman Mansuri. Abderrahman Mansuri ha sido un integrista musulmán muy conocedor del Corán y de los radicales islámicos, vinculado a los hermanos musulmanes, amigo de Hassan II. De hecho, el hijo, Yassin Mansuri, que estamos hablando de él, conoció al rey actual de Marruecos, Mohamed VI. Y se criaron juntos y estaban estudiando los dos juntos. Por eso, Mohamed VI tiene absoluta confianza en Mansur Yassin Mansuri. Yassin Mansuri también estudió licenciado en Derecho. Además, tiene vínculos a los grupos radicales islámicos. Al mismo tiempo, en los años 90, Yassin Mansuri ha tenido una relación muy estrecha con otro hombre, Mohamed bin Saeed. Mohamed bin Saeed es el fundador de los partidos de izquierda en Marruecos. Y de ahí viene la relación entre la izquierda española y la izquierda marroquí. Yo creo que en aquel tiempo España tenía relaciones, sobre todo los partidos de izquierda de España con los partidos de izquierda de Marruecos. Y además, no nos extraña de que los grupos radicales islámicos tienen más vínculos a la izquierda que a la derecha. Están mucho más cerca a los partidos de izquierda que a la derecha. De hecho, a partir del año 2005, Yassin Mansuri fue nombrado el jefe suprimo de la Dirección General de Información y de Documentación de Marruecos. Y este es el máximo de dirigentes de la policía, el que dirige toda la policía en Marruecos. Tanto la policía secreta como la policía islámica, la policía normal en España y todo. Digamos que dirige el CNI y la Guardia Civil, la policía, los mozos, todo. Tiene de todo, tiene la información y tiene la documentación. Y tiene todos los secretos del Estado de Marruecos. Además, está relacionado con las empajadas de Marruecos en todo el mundo y tiene información de todo ello. No me extraña que tienen este vínculo. Yo, en mi opinión, y yo he escrito varios artículos sobre el atentado del 2004 en Madrid, no debemos descartar de que el actor principal del atentado fueron los islamistas. Bajo de ello, ¿cuáles son? Ya es que hay que investigar. Y hay que navegar un montón para saber quién empujó estos grupos radicales islámicos para hacer... Según la Fundación Nuschatal, es Nassim Mansouri y los servicios secretos marroquíes. Según ese documental. Lo que estoy contando, la relación de Nassim Mansouri con los grupos radicales islámicos, con los partidos de izquierda y con todo eso, ya cada uno saca su conclusión. Bueno, me parece que es un vídeo, desde luego, muy interesante para un debate. A mí me cuesta, la verdad, mucho pensar en todo lo que se dice Zapatero, pero en la vida siempre se han visto cosas extrañas. Y, evidentemente, del 11M, pues hay un montón de cosas que no quedaron claras en el juicio, que son dudas, y que, en fin, si se abrieron una investigación en serio, supongo que eso daría la vuelta completamente. La implicación de alguna forma de Marruecos, porque los activistas eran marroquíes, etcétera, pues, hombre, yo creo que eso está como bastante ahí y parece que es una evidencia. Luego hay que preguntarse una cosa siempre en todo este tipo de acontecimientos relevantes. Cuando se produce un acontecimiento como este, como, por ejemplo, el asalto al Capitolio, que es el qui pro des, ¿a quién le beneficia el asalto al Capitolio? A Trump, no. Le beneficia a Biden. El asalto este de Brasil, ¿le beneficia a... No hablaremos, luego hablaremos. ¿Le beneficia a Bolsonaro? No. Le beneficia a Lula. Este tipo de cosas son importantes. Lo del 11M, ¿a quién beneficia? A Marruecos, evidentemente, porque... Y al Partido Socialista. Y al Partido Socialista. Eso es un hecho real. Pero tiene que ser un canalla y un malbrácido. Por eso yo digo que yo no me lo puedo creer, que yo no me lo puedo creer, pero, en fin, son cosas que están ahí. ¿A quién beneficia? Pues beneficia a quien beneficia. Y hay más hechos reales. Está el hecho real de que Anar era una persona hacia quien Marruecos tenía una hostilidad extrema. Y, evidentemente, conociendo cómo es Marruecos, cómo se las gasta todo lo que es capaz de hacer, a mí no me extraña Marruecos, quisiera, vengarse de Anar por la situación de ridículo en que le dejó en el famoso asalto de Perejil. Por tanto, todo eso son hechos reales que hay que tener ahí y que hay que apuntar. Y el reportaje, pues bueno, es muy interesante, viene a colación ahora después de las investigaciones del Qatargate, en donde se ha sabido que Marruecos estaba pagando, pues sobornando a diputados y a la vicepresidenta, etcétera, etcétera. Y esto, curiosamente, sale ahora. Y, por cierto, que también sabemos otra cosa, que Marruecos, aunque nunca se ha reconocido, era quien espiaba al presidente actual del gobierno de España, este señor que no queremos innombrar. ¿No? Pues efectivamente, todo eso lo hacía Marruecos. O sea, que Marruecos, que es una dictadura... Y a su mujer. Y a su mujer. ¿Eh? Y a su mujer. Que es una dictadura, pues es capaz de cualquier cosa. En fin. Bueno, aquí hay muchos flecos. Yo, de verdad, quisiera entrar directamente en todo lo que implicaría el tema del 11M, pero es que don José Antonio Vera ha apuntado una cuestión que es muy importante, que es que tenemos todavía pendiente, hace meses de esto, ¿no? del espionaje que se realizó directamente por no se sabe quién, no se sabe con qué, con qué sistema de espionaje, pero que evidentemente se realizó a políticos españoles, al presidente de gobierno y el detonante de todo esto que fue el tema del Sáhara. Como siempre... Curiosamente, al presidente de gobierno, a la ministra de Defensa y al ministro del Interior. Y al ministro del Interior. O sea, es que son tres elementos clave. Y además, ahora volvemos, evidentemente, está también sobre la mesa el tema de Qatar, de todo lo que ocurrió con todo el Parlamento Europeo. Y ahora volvemos al tema del 11M. El 11M, evidentemente, yo por la información que he tenido, después de lo que ha sido el juicio, evidentemente, tuve mucho contacto con abogados que estuvieron en el juicio y de hecho, hablé con algunos de los que participaron y causados en el juicio. La autoría material, bueno, pues después de este juicio, yo no seré yo quien critique, todo es criticable y evidentemente la sentencia ahí está, pero bueno, no probó, evidentemente, todas las lagunas que nos encontramos, la furgoneta, etcétera, etcétera. Bueno, una barbaridad. ¿Usted qué opina de lo que dice el vídeo, el vídeo de la Fundación, que dice que el señor Rodríguez Zapatero sabía que iba a haber un atentado antes de tiempo, según el vídeo, y que este señor se cayó? Es muy probable, porque por ahí va yo, porque no se probó la autoría intelectual, pero es que por encima de la autoría material y de la autoría intelectual está la planificación intelectual de todo esto. Evidentemente, yo he preguntado directamente de dónde ha salido este vídeo, qué es este vídeo, porque yo he tenido conocimiento por parte de gente, hablo, de hace 10, 12, 15 años ya, prácticamente, porque es que, perdón, es que ha pasado ya mucho tiempo, que evidentemente Mansoury, que lleva años en los servicios secretos, que lleva manejando los hilos en Marruecos, yo hasta ahí no llego, pero ya le apuntaban como la planificación intelectual del momento en el que había que realizar esa acción. Lo más curioso de este tema que es que volvemos a lo de siempre, primero hemos probado unos hechos, pero no hemos probado a quién favore, estamos hablando de lo de Catar, estamos hablando del Parlamento Europeo, estamos hablando del espionaje directamente a España y estamos hablando del 11M. Y detrás de todo esto siempre aparece la misma pregunta, a quién favorece esto y siempre puede aparecer la misma respuesta, que era como el Gal o como era el tema del Faisal. Esto es muy grave, esto es gravísimo, porque aquí ya están apareciendo el nombre de Mansoury, que evidentemente nunca llegaremos a saber. Nunca había salido en ninguna información en Mansoury. Es que nunca había salido, pero ya se había hablado de él, ya se había hablado de él como el planificador intelectual y el planificador por lo menos que tenía el conocimiento y la planificación para saber en qué momento se tenían que realizar, no la autoría material ni la autoría intelectual, sino el planificador intelectual de todo esto. Sí, lo peor es que luego surgen estos asuntos y rápidamente empiezan, bueno, ya están aquí las conspiraciones, no sé cuántos, tal. Hay tantas cosas en el mundo que se han producido que son extrañas, empezando por el, bueno, empezando o terminando, como queramos, el asesinato de Kennedy, que son cosas que no se van a demostrar nunca, pero que sabemos que no es como nos han contado y que todo el mundo tiene la certeza de que no es como nos han contado y que hay muchísimas cosas, o sea, los servicios secretos existen de verdad. El Deep State, el estado profundo al que le llaman el Pantano, porque todo lo, en Pantana, existe de verdad y se hacen cosas que evidentemente nosotros que somos mortales, normales y corrientes, pues no vamos a poder probar, entendemos, después a lo mejor cuando pasan muchos años surge un documento desclasificado, ya no tiene importancia, han muerto todos los que estaban afectados por eso, pero estas cosas efectivamente en muchas ocasiones, yo se lo contaba usted aquí en un programa recientemente y acabo, es decir, lo que dijo el señor Otero Novas con relación a Estados Unidos, con relación al tema de la OTAN, es que, nos mandaron el mensaje que o te metes en la OTAN o te independizamos Canarias, eso se lo dijeron al gobierno de Suárez, no dicho por mí, dicho por Otero Novas, que es ministro entonces, nos mandaron este mensaje, os metéis en la OTAN o os independizamos las Canarias y entonces estaba el famoso partido aquel de Cubillo, el M. Payac, que luego murió así el hombre. Que eran semiterroristas también. Sí, sí, pero este Cubillo después de que nos metimos en la OTAN ya desapareció, ya no me supo nunca más y luego murió, también de una forma extraña, entonces sí, a veces pasan cosas y no tenemos explicación, nos dan unas explicaciones así como, en fin, para que usted se lo crea y luego pasan cosas. Año es pequeño. Además, además, en los países árabes se gasta muchísimo dinero en la policía y la inteligencia y tienen gente muy preparada, muy informada y saben de lo que va y trabajan de una forma íntegra para su país y así, como Yasir Mansuri hay miles en el mundo árabe y además el occidente da ayudas a marruecos y estas ayudas, todo el dinero va para apoyar a los centros de inteligencia. Erebia Saudita, por ejemplo, o sea, nadie habla de Erebia Saudita, un centro de inteligencia muy importante, está dirigido por Bandar Ben Soltán, que era el empajador de... Y sabe usted, don Rad, que lo que hacen los servicios de inteligencia lo tienen que hacer perfecto y no se tiene que saber nunca porque esa es la clave de los servicios de inteligencia y a veces son cosas horribles, ya sabemos que ilegales, siempre, la inmensa mayoría de las veces son ilegales. Claro, solamente ha habido una excepción en esto de los servicios de inteligencia que sí se ha sabido todo lo que han hecho que fue aquí a nosotros con el legal porque lo hicimos tan chapuceramente que se supa absolutamente todo lo que ha pasado. En los centros de inteligencia menos la X, en el occidente, que también lo sabemos. La gran mayoría de los centros de inteligencia, no hablo solamente de España, España, Francia, Alemania, en Estados Unidos, dependen de personas árabes islámicos para enfrentar el terrorismo islámico y los árabes islámicos nunca jamás traicionan ni su patria ni su religión. Ellos dependen de las informaciones de esta gente que trabajan en los centros del occidente. Pues como dice don Ras Alán, esta gente no traiciona ni a su patria ni a su religión a diferencia de los gobernantes que tenemos aquí en España que traicionan a su patria y a su religión. Y ya que hablamos de religión vamos a hablar de la siguiente noticia. Dice ¿Le han ordenado a doña Leticia que no asistiera? Hablando del entierro de Benedicto. Dice el rey Felipe VI no se ha dignado a acudir al funeral de Benedicto XVI. Dice Benedicto XVI siempre ha querido mucho a España y no se merecía este feo la verdad y tampoco el noble honrado y sufrido pueblo católico español enviar a una digna reina emérita de más de 80 años a representar a la monarquía borbónica española pues parece muy caritativo con doña Sofía que ya está en edad de vivir tranquila y muy poco representativo del reino pues al fin y al cabo carece de poder o autoridad alguna por mucha influencia que pueda tener sobre su hijo que lo dudo mucho dice la verdad dice este artículo ante esta habitación surgen varias preguntas es el propio rey Felipe VI quien no ha querido acudir el gobierno social comunista ha dado instrucciones al rey para que no acudiera o ha sido la esposa del rey doña Leticia quien le ha ordenado que no asistiera tampoco descarto que el gobierno haya metido baza y aconsejó su inasistencia pues de un gobierno que se afana en derribar cruces y perseguir a los católicos todo lo puede y no podemos esperar nada bueno esto dice en la noticia don Ransalat usted que opina por qué no fue su majestad el rey al entierro del papa Benedicto XVI pues yo no sé exactamente por qué no ha ido pero si no ha ido el pierde para despedir de un hombre un gran hombre un sabio un intelectual un papa que ha sido querido por todo el mundo una persona integra un católico de verdad ha defendido España ha defendido la iglesia y también ha querido España siempre ha dicho en sus discursos que España es la cuna de la iglesia católica no hablaba de Italia hablaba de España y yo en mi opinión y en muchas ocasiones digo si la iglesia católica cae en España cae la iglesia católica no en Italia en España porque aquí está el verdadero la base la base de la iglesia católica pues tenemos a todo otro lado de Sky tenemos al señor Picatostes a don Arturo ¿cómo está usted? pues estoy muy bien muchísimas gracias por tu invitación gracias por permitirme compartir un rato con vosotros don Arturo la pregunta es fácil ¿por qué no fue su majestad el rey al entierro de Benedicto XVI y además cuéntanos usted porque luego pasaron muchísimas cosas muchas hicieron muchos feos al papa que recientemente nos ha dejado ¿no? muchísimos muchísimos feos te echo una lista y te lo voy a leer porque vale la pena pues mira en principio porque oficialmente nada más que era para dos países imagínate ese es el primer feo o sea el que quería ir solamente de Inglaterra y de Alemania y todos los demás todas las demás delegaciones tenían que ir a nivel privado por así decir o sea es que Bergoglio hizo lo posible y lo imposible para que no fuera un funeral de estado ¿sabes? no quería no quería que se le reconociera a Benedicto todo lo que de hecho no 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 hubo días de luto en el Vaticano los empleados estaban como locos por ir a participar en la misa y tuvieron que pelear para que les dieran permiso porque no porque en principio quería Bergoglio que todo funcionara como si no hubiera pasado nada todo el mundo trabajando como si nada y te voy a leer algunas cosas bueno hablando por ejemplo de las delegaciones que fueron que no llevaran traje de gala algo que hasta para los cardenales pues para para Benedicto no se le privó hasta de eso pero te voy a leer rápidamente algunas cosas que te he anotado por ejemplo Bergoglio ni siquiera consideró suspender sus audiencias papales para marcar el periodo entre la muerte de Benedicto y el funeral no quiso dar como te digo ningún día día de luto oficial ni que la bandera ondeara media hasta en el Vaticano no se tocaron las campanas en el Vaticano para conmemorar la muerte de Benedicto bueno esto llamó muchísimo la atención incluso hasta un expresidente checoslovaco Klaus Bakla de 81 años que allí fue y se llevó las manos a la cabeza no es una persona muy católica pero dijo esto que es esto es muy frío esto es muy gris esto no es católico esto es un hombre que él lo definió como uno de los últimos grandes hombres del siglo XX que luchaba por un mundo normal algo así decía él no como ahora y que bueno que se ve que a esta iglesia o este Vaticano lo que le importa es estar bien con el mundo no con su doctrina decía él y en fin muchísimas más cosas te digo por ejemplo el funeral empezó a las 9 y media una hora malísima intempestiva para que no pudiera llegar muchísima gente para que los que fueran allí se pusieran manos de la humedad Bergoglio intervino personalmente para negar que a Benedicto lo llevaran en procesión a hombros de su ataúd desde el monasterio Mater Eclesia hasta la basílica San Pedro bueno otra cosa que pasó eso sí fue muy bonito y es que la guardia suiza decidieron quedarse ellos porque había el encargado de la basílica de San Pedro desde la madrugada del día 2 estaba dispuesto a dejar el féretro con el cadáver solo sin que nadie le acompañara a Benedicto mandó a todos que se fueran durante 3 noches pretendía dejarlo absolutamente solo y ellos dijeron que no que nos quedamos allí acompañando a los restos del Papa Benedicto y le dijo pues entonces se quedan ustedes pero no van a cobrar ni un euro ustedes por su cuenta si quieren hacerlo lo hacen todo enfadadísimo imagínate imagínate Jesús cómo están las cosas en el Vaticano y bueno una larguísima lista de cosas que no te quiero decir el coche fúnebre que bueno que para llevar luego a Benedicto pues fue llevado pues en un minivan así cualquiera el maestro de ceremonia estuvo que convencer a Bergoglio pues para que no abandonara inmediatamente que acabaron todas las cosas se quería ir inmediatamente cuando empezaba la gente a gritar santo súbito porque como ha dicho muy bien tu invitado la gente ama mucho a Benedicto más de lo que se pensaban los medios muchos periodistas pensaban que no que Benedicto pero la gente y sobre todo había mucha gente joven allí pues que decían que qué diferente lo que nos dijo por ejemplo algún sacerdote joven cuando nosotros éramos seminaristas y vino a visitarnos nos dijo que estudiáramos mucho y retáramos mucho a diferencia de lo que dijo a los seminaristas de barcelona que había sacerdotes que miraban pornografía una cosa horrorosa la muerte de Benedicto pues hace hay un cambio un cambio de época clarísimo porque Benedicto con la muerte de Benedicto pues se va el catejón eso es lo que creemos muchos católicos el que retiene la manifestación del anticristo no queríamos que se muriera egoístamente pero él por fin descansa en paz después de de lo que ha sufrido ahí metido en esa cueva de ladrones que se ha convertido ahora ahora Roma que ya que ya pues está madura para que se cumpla la profecía de la virgen de la salet Roma se convertirá en la sede del anticristo Roma será destruida y ahora que ya no está Benedicto ya no tenemos papa porque tú sabes Jesús Ángel tú sabes que yo defiendo y no me cansaré de defender Arturo no digamos todo vamos a seguir hablando que tenemos otros temas tengo aquí a don José Antonio Vera que le quiere hacer una pregunta Arturo buenas noches buenas noches hemos comentado el tema de la ausencia del rey pero también fue muy destacada la ausencia de Biden y cuando se le pregunta a la portadora de la Casa Blanca que por qué no va Biden al funeral lo que responde es que fue así voluntad del papa difunto eso fue interpretado fue interpretado en algunos ámbitos como que bueno pues esta cosa de globalismo antiglobalismo que si el globalismo está más bien con Bergoglio y Benedicto XVI estaba en otra onda completamente diferente y que como hubo supuestamente todo esto entre comillas porque claro sabemos lo que sabemos y muchas veces no sabemos nada pero como hubo esa especie de golpe de estado por así decirlo para apartar a Benedicto pues se entendería que Biden que en aquel momento estaba con Obama etcétera estaba implicado en eso y que por eso habría una voluntad del papa Benedicto en evitar que estuviera en su funeral pero no tengo ni idea si eso es así o no o cuál es la interpretación que tú puedes hacer al respecto bueno realmente la verdad no la podemos saber lo que sí en ese sentido si Benedicto quería o no quería porque dicen de todo pero vamos que Biden no pintaba allí nada aunque ya sabes también eso que pasa en los funerales que va la mafia que ha asesinado al difunto esas cosas también o sea que eso tampoco no sería ninguna sorpresa pero mira os quería comentar signos signos visibles la niebla la niebla que apareció fue terrible de manera que la cúpula de San Pedro no se veía no sé si habéis visto las imágenes pero no se veía estaba como cortada es un signo muy claro de que la iglesia queda descabezada la iglesia queda sin cabeza con la muerte de Benedicto se queda sin el catejo en el que retiene la manifestación del anticristo es que hay dos iglesias dentro de la única iglesia que es la católica todavía hasta que no haya un cisma oficial o algo así todavía hay una sola iglesia pero está ya dominada por este falso papa que es Bergoglio bueno no sé si ahora es momento de contaros eso pero desde luego esa niebla esa niebla expresa lo que ya advirtió la virgen Enumbe como os hablé en otra ocasión de los mensajes de la virgen Enumbe que hablaba de una niebla que cumpliría toda la tierra que expresa la confusión que expresa lo que le pasa a la iglesia que se queda descabezada que se queda sin estructura canónica y que bueno ahora va a ser un auténtico caos lo que pasa es que oficialmente pues sigue siendo el papa Bergoglio el papa Francisco y claro la gente lo tiene por papa por papa pero la realidad es que no lo es don Arturo vamos a voy a darle la siguiente noticia dice se recrudece la guerra en el Vaticano tras la muerte de Benedicto se recrudece la batalla entre las corrientes conservadoras y aperturistas de la iglesia tras la muerte de Benedicto XVI los esfuerzos entre los papas por mantener la amistad y la paz entre ambas corrientes saltaron por los aires unas horas después de la muerte de Rasinger la muestra es como se han multiplicado las declaraciones del secretario personal del papa emérito el padre George contra el papa Francisco asegurando que la llegada de Bergoglio fue una especie de caída en desgracia desde hace varios años podemos decir desde hace 8 años hay una guerra civil dentro de la iglesia católica entre el frente conservador y las reformas del papa Francisco ¿qué opina usted? ¿existe una guerra civil dentro del Vaticano? pero eso eso es desviar en el fondo la atención eso no es la magna cuestión siempre se ha dicho que hay una magna cuestión y es quién es realmente el papa entonces todo aquel que reconozca a Bergoglio como papa da igual la crítica que haga él feliz él mientras le reconozcan como papa el resto le da igual y de hecho Gansway que la prensa del sistema y todo esto dicen que sí que se ataca al papa Francisco y demás todo lo contrario yo intuyo que el Vaticano ha filtrado el libro de Gansway lo ha filtrado días antes para que llegue a los foros católicos y demás porque en el fondo es un apoyo tremendo al oficialismo a la versión oficialista de que Bergoglio es el papa porque fíjate lo que ha dicho él en su libro ha dicho que la renuncia de Benedicto cumplió exactamente lo que establece el código de derecho canónico y eso es falso de toda falsedad entonces esto es lo que le importa realmente a un Bergoglio que él representa al anticristo él ha dicho por ejemplo al sacerdote se burló de ellos dijo que hablar del anticristo es una pérdida de tiempo cuando Benedicto todo lo contrario Benedicto ha denunciado todo lo que promueve Bergoglio que es la agenda 2030 la agenda 2030 es la agenda del anticristo entonces ahí clarísimamente Benedicto fue un luchador contra la dictadura del relativismo que es todo lo que promueve Bergoglio es decir Bergoglio es el aceite y Benedicto es el agua por decir algo son absolutamente incompatibles y además uno es papa y el otro no entonces por mucho que digan que si esto mientras reconozcan a Bergoglio como papa es el encantado y él sabe que no lo es eso os lo aseguro que sabe que no es tú esta mañana me hablabas Jesús Ángel de un PDF que recibiste y que qué opinaba yo de él bueno esa es la siguiente pregunta que le iba a hacer hemos recibido aquí una documentación que habla de que Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote pero luego hay una documentación que dicen que anularon su ordenación ahí tenemos documentos que hemos recibido no es exactamente así que anularan su ordenación no te lo explico esto es un estudio de investigación impresionante que yo también lo recibí poco antes de Navidad lo recibimos bastante gente no sé hasta dónde ha llegado pero ha debido llegar bastante lo que pasa es que luego la gente es muy cobarde no son como tú que tú no pues sacas las cosas y no te importa que hablemos personas que no hablemos políticamente correcto pero la mayoría de los medios son muy cobardes y demasiado entregados al sistema ¿sabes? y entonces este PDF es un estudio de investigación profundísimo muy serio jurídico y de hechos y los hechos muestran que después de más de 50 años ni el obispado arzobispado de Buenos Aires ni los jesuitas ni los biógrafos ninguno se ponen de acuerdo y contradicciones entre ellos y no han sido capaces de mostrar ni un solo documento serio y formal que demuestre que Bergoglio recibió el diaconado ¿eso qué significa? significa que si él no recibió el diaconado es algo obligatorio canónicamente su ordenación sacerdotal es ilícita absolutamente ilícita eso tiene penas canónicas por eso dijo la Virgen en un B este Papa injusto violento dice violento pagará por su pena fíjate como la Virgen es impresionante como nos advirtió de este falso Papa violento ¿por qué? porque viola el derecho pagará por su pena porque el que viola el derecho canónico tiene una pena entonces bien es ilícito ahora para que él no sea sacerdote su ordenación sacerdotal sea inválida tendríamos que demostrar que hubo dolo en Jorge Mario Bergoglio y en los que le acompañan sobre todo en él eso exige una prueba diabólica que es imposible diabólica se dice en derecho que va a ser imposible conseguir porque él funge de Papa y porque no van a decir la verdad no van a colaborar ni nada entonces ahí tenemos que volver a la Virgen que la Virgen en Umbe nos previno de todo esto que está pasando ahora y decimos que las apariciones en Umbe son absolutamente verídicas y verdaderas porque se han cumplido las profecías cuando se cumplen es que podemos ya tomarlas digamos en serio definitivamente y se han cumplido porque se cumplieron las profecías sobre los papas se han cumplido las profecías sobre lo que ocurrió en el año 2020 acuérdate lo que ocurrió de jueves a viernes santo en la semana santa de 2020 cuando cerró las iglesias y la niebla cuando la Virgen nos habló de la niebla y se cumplen también con los milagros que siguen ocurriendo entonces es lo que pasa que la Virgen nos dijo que este Papa no tenía la capacidad de bendecir a los fieles en el nombre de Dios y un sacerdote y un ¿cómo se llama? y un ay por Dios esta es la orden un diácono y un diácono tienen el poder de bendecir luego si la Virgen te dice que no tiene el poder de bendecir en nombre de Dios ese Papa eso es impresionante eso es increíble eso significa que no tiene ningún orden del ministerio sagrado es que es tremendo este hombre no tiene nada de eso no han podido y tú fíjate fíjate si esto hay un movimiento que hicieron en el Vaticano que es muy sospechoso y que nos da la razón a pensar todo esto es que entre noviembre y diciembre y lo cuenta el informe es el PDF y la página web del Vaticano se vino abajo antes de que se viniera abajo todos los currículums de los Papas de los Papas tenían la ordenación diaconal la fecha el dato menos vergón cuando volvió a funcionar la página web del Vaticano ningún Papa tenía la fecha de la ordenación diaconal ¿por qué? porque querían que Bergoglio pasara desapercibido porque ya sabían que había gente investigando sobre ese tema ¿comprendes? Don Arturo usted ha levantado aquí opiniones de todos los tipos le voy a dar de nuevo la palabra a José Antonio Vera luego a Fernando Martínez de Albao y luego a al señor Rásalán que quieren hablar con usted porque ha levantado muchísima polémica con su declaración no, yo para preguntarle me parece muy interesante todo esto que comenta y las predicciones y luego las profecías que luego se han cumplido dos cosas y muy brevemente ¿cómo se producen las manifestaciones de la Virgen con relación a estos hechos que se produjeron? y luego ¿cuál es la próxima profecía que en teoría para estar preparado básicamente que se va a producir? vamos a ver no he entendido muy bien la primera pregunta ¿cómo se produjeron? no, que ¿cómo se manifiesta? es que no lo sé lo desconozco de verdad no lo pregunto con segunda sino que ¿cuál es el procedimiento de manifestación de esas profecías por parte de la Virgen? vamos a ver estos son unos mensajes que dio la Virgen desde el año 41 que dio la primera aparición luego en el año 68 se apareció San Pedro a la Vidente esto es una familia muy humilde ya murió la Vidente la hija Felisa Sistiaga que era la hija que está ya muy mayor y enferma y la hija ella tomaba nota porque su madre no sabía escribir era analfabeta y muchas veces anotaban los mensajes sobre todo relacionados al papado que son cuatro y un quinto que no tiene mucha importancia pero básicamente son cuatro anotaban los mensajes que eran muy llamativos de las cosas que decía el Papa por ejemplo un Papa que busca la salvación sin Dios que ha perdido la luz del Evangelio que su bendición no detendrá la catástrofe y así muchas cosas bueno lo que nos viene ahora son catástrofes ahora estamos en el periodo de la niebla que se cumplió el día del funeral niebla total la niebla significa la falta de fe significa la confusión ahora estamos en niebla lo que nos viene ahora son catástrofes enfermedades y bueno y lo que lo que quiera que sea pero para que al final se manifieste el anticristo el anticristo necesita necesita un caos generalizado grandísimo porque si no no va a ser acogido por la humanidad él tiene que venir como benefactor para engañar a la humanidad y la Virgen nos advirtió de todo esto todo esto viene por la apostasía la apostasía se está manifestando en el 675 del catecismo que Juan Pablo II nos habla de esto de la apostasía y bueno que se manifiesta ahora ahora lo estamos viviendo con soluciones al margen de la verdad don Arturo le va preguntando Fernando Martínez Dalmau y luego posteriormente le va a preguntar don Rasalán de acuerdo bueno yo lo primero que quiero aseverar que yo mis simpatías son por Benedicto XVI absolutamente he leído en el 2005 y en el 2009 Caritas Inveritate y Deusis Caritas donde establecía perfectamente sobre todo en la del 2005 Deus en la esencia de Dios yo buscaba precisamente esa esencia de Dios y en Caritas Inveritate pues evidentemente desarrolla muchísimo más todo en la defensa de los valores sobre todo frente los valores tan cristianos como ha sido la nación española frente al luteranismo al anglicanismo y al calvinismo yo la pregunta que quería hacerle porque evidentemente para mí el Papa Verglorio o lo que sea o lo que sea no me representa no me representa en absoluto en este momento la iglesia católica entiendo que se encuentra fracturada y como se encuentra fracturada quiero pensar una cosa muy clara quiero pensar una cosa muy clara ¿qué realidad existe hoy en día en el Vaticano? ¿existe un Vaticano dividido o lo que tenemos en medio es fuerzas que están influyendo directamente en el Vaticano y el Vaticano ha dejado de ser lo que es el Vaticano? el Vaticano un amigo mío me lo decía César Sánchez decía el Vaticano actualmente se ha convertido ya en la boca del infierno en el doble sentido en las cosas que dice y que te lleva directamente al infierno es terrible es fe del anticristo dijo la Virgen que se convertiría en la fe del anticristo el Vaticano ya está dominado ya está dominado por las fuerzas por las fuerzas del mal de la infiltración es que hay un tema que muchos católicos no entienden y se escandalizan y es que los enemigos han querido destruir a la iglesia desde la infiltración infiltrándose desde dentro esto lo hacen hasta las empresas lo hacen los ejércitos lo hacen las inteligencias de los estados pero es que en el estado vaticano en la iglesia se han infiltrado entonces a nosotros los católicos allí está ya dominando Bergoglio ha metido 80 o 90 cardenales nuevos falsos cardenales imaginaos ahora se está viendo que tienen la idea de sustituir yo no digo suceder suceder sustituir como dijo Bergoglio se puede cambiar de papa no es ninguna catástrofe ahí le dio la razón a la Virgen cuando él volvía de Canadá en el avión que decía que se podía cambiar sin ningún problema pero es una catástrofe palabra catástrofe que utilizó la Virgen mucho mucho en los mensajes de Umbe y cambiar que nos advirtió la Virgen es una de las profecías dijo que en el tiempo que faltaba dijo en el mensaje central de Umbe 23 de mayo el 71 en el tiempo que falta que queda cambiarán dos papas más se refería a la mafia esto ya lo expliqué en otro programa con Jesús Ángel y se cumplió se cumplió entonces ahora lo que nos espera pues es una 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 lucha tremenda pero pero por porque se presente el anticristo ellos están al servicio del anticristo Benedicto defendía la verdad y Bergoglio pues sirve a la agenda 2030 del anticristo pero que es evidente don Arturo aquí tenemos a don Rasalán que está pues yo creo una actitud yo creo que está en contra totalmente de lo que lo que usted dice no estoy de acuerdo para nada es normal a ver aquí le ponemos con usted Arturo usted usted es católico si y usted también practicante practicante si señor vale la iglesia católica es la roca de Cristo está fundada por Cristo nadie puede destruir la iglesia católica nada y han intentado desde el comienzo de la iglesia hasta hoy día a destruir la iglesia dos está usted hablando de las profecías de la Virgen es verdad que yo leí yo también yo tengo un libro un tocho de libro un coliazo de libro sobre las profecías y los profetas y las profecías de Jesús y la Virgen si es una profecía nosotros no podemos hacer nada tiene que cumplir por lo tanto por lo tanto y las profecías de Jesús en Mateo 24 también lo dice en los últimos días habrá enfermedades habrá guerra habrá todo y estos hay que cumplir estamos viviendo en ello tres el Papa Francisco es el Papa de la iglesia católica ¿quieres o no quieres? espera espera por favor déjame hablar porque usted ha despachado mucho y ha dicho que soy políticamente correcto espero que es políticamente correcto no solamente contra la iglesia católica contra todo yo también soy políticamente incorrecto pero políticamente correcto con razones y con fundamentos hay que hablar con fundamentos el Papa y nosotros somos cristianos y somos católicos yo soy partidario de Juan Pablo II y Benito XVI es verdad bueno puedo caerme mal o bien Benito XVI pero es nuestro dirigente es el dirigente de la iglesia católica queremos o no queremos no debemos de echar mierda sobre nosotros eso es uno dos la iglesia somos todos el Vaticano somos todos no es no es Francisco no es el Papa Francisco que está haciendo usted para defender la iglesia que estamos haciendo para defender la iglesia tenemos que defender la iglesia con razón con fe eso es lo que dijo Benito XVI el que tanto usted defende y yo también lo defendo fe y razón hay que tener mucha fe y hay que tener razón pero no sacar estas cosas sin ningún fundamento yo puedo ser contra 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 el Papa Francisco puede ser que a mí no me cae bien el Papa Francisco pero no hablo de esta forma como como católico creyente y dentro de la iglesia hablo de esta forma de mi dirigente este no es correcto este no es católico este no es cristiano porque Cristo nos incidió el perdón el amor el 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 razonamiento y usted no está haciendo nada bien para la iglesia haciendo estas cosas don don Arturo tiene usted la palabra vamos a ver yo llevo más de tres años en varios canales de youtube explicándolo aquí me da igual donde está ahora ahora déjale que hable él porque usted ha hablado yo quiero decir que nuestro señor nos ha dado la promesa dice vosotros quien decís que soy yo entonces pedro tomó la palabra tú eres el mesías el hijo de dios vivo etcétera y yo te digo que tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán eso es una gran verdad no eso es palabra de dios súper verdad obvio obvio pero que pasa que tenemos un problema y es que confundimos el vaticano con la iglesia las instituciones humanas con la iglesia no usted es iglesia yo soy iglesia Jesús ángel es iglesia cada uno de nosotros somos iglesia pero las instituciones no las instituciones están formadas por personas y esas personas pueden ser fieles o infieles pueden ser fieles a la verdad o infieles pueden ser traidores pueden ser incluso hasta enemigos entonces la el infierno prevalecerá sobre el vaticano sí y sobre las instituciones pero sobre la iglesia no sobre usted y sobre mí no si somos fieles a Cristo y a la verdad y al evangelio no prevalecerá sobre nosotros ¿qué lo dice usted? es que no tenemos que ir a publicidad don Arturo último consejo por favor cuando pero no don Arturo usted ha hablado ya ha hablado don Arturo tengo que ir a publicidad es que me están esperando don Arturo las críticas tienen que ser constructivas no destructivas don Arturo aquí viene la gente opina usted ha dicho su opinión le ha dicho la suya y cada uno opina libremente esto es el mundo al rojo y lo que tenemos don Arturo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo y reciba un fuerte abrazo le invito a esta señora que vea mi canal para que sepa que tenemos muchos argumentos si quiere otro día hacemos un debate más amplio ¿vale? para nada ¿para qué? bueno por favor don Arturo pues un fuerte abrazo y continuaremos con este debate bueno gracias voy a ser mucho y amigo nos tenemos que ir a publicidad pero antes de ir a publicidad tengo que darles un consejo en Nature House ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturhub.es amigos nos vamos a publicidad pero no se bañan porque vamos a hablar de lo que ha pasado en Brasil ¿ha sido un golpe de estado de los conservadores de la derecha o ha sido un autogolpe del comunista de Lula lo vamos a ver todo después de la publicidad cuando Roberto Ceteno y Meibo Petit no se vayan porque si no nadie se lo va a contar ¡Gracias por ver el video!